¿Cómo funciona la ciencia? ¿Cómo funciona la ciencia? ¿Cómo funciona la ciencia? Muchas veces es tan importante el qué como el cómo. El poder explicar cómo funciona la ciencia, cómo son los procesos. La base precisamente de la comunicación es que el esfuerzo lo tiene que hacer el emisor. El esfuerzo lo tengo que hacer yo para que tú me entiendas. La comunicación científica no es sólo contar la ciencia. Cualquiera que cuente ciencia no está haciendo buena comunicación científica. Pienso que de cara al futuro tenemos que conseguir que la sociedad tenga un pensamiento crítico. Es muy importante que desde la fuente de la que se genera conocimiento haya un compromiso de explicar qué es lo que se está haciendo y que la sociedad tenga la oportunidad de participar.